Yo soy el arquitecto Casaprima, Néstor Casaprima. Tengo un estudio que hace 42 años que se dedica a la arquitectura hospitalaria. Tengo tres por grados en arquitectura hospitalaria y construido más de 300.000 metros cuadrados en hospitales. O sea, como digo esto, como un dato para que toda nuestra trayectoria fue desarrollada dentro de la arquitectura hospitalaria. Ocupé algunas funciones públicas desde el año 83 en adelante. Durante 11 años fui director de arquitectura hospitalaria de la provincia y después fui, después del año 94, ingresé a los programas del Banco Mundial y fue gerente de operaciones para la parte hospitalaria del banco. Y la actividad privada que hemos también, no solamente hemos desarrollado en la parte pública, nosotros somos un estudio que tenemos trabajo también en el sector privado. Esta no es la primera vez que estoy en... Yo ya he tenido con el doctor, hemos hecho hace unos cuantos años un intento de un proyecto que habíamos llegado, habíamos hecho un estudio integral de un plan director como para ir desarrollando en un proceso de tiempo determinado. Y bueno, después se vio truncado y no tuvimos la suerte de continuarlo. Hoy lo vemos nuevamente al hospital con algunas cosas como estaban, algunas cosas nuevas. Y no es una crítica a este hospital, sí, pero con una falta de funcionamiento en el edilicio que es bastante complejo porque el personal no trabaja bien, no solamente porque el personal no quiera, porque si no tiene los inconvenientes del recurso de no tener las facilidades para hacerlo así, se demoran más las cosas, los tiempos de estancia del paciente son mayores. Digamos, son una serie de complejidades que el recurso físico, digamos, el edilicio tiene que ir de la mano con la calidad profesional y todo el desarrollo para el beneficio de un paciente que lo que quiere es irse lo antes posible a su casa y bien. Entonces, lo que nosotros venimos planteando ahora, y hemos estado ya en la segunda reunión que tenemos, es realizar un proyecto, un plan director, o sea, un plan para los próximos años. Un hospital no se congela en un día, la población crece, las tecnologías cambian, fundamentalmente se incorporan nuevas tecnologías, nuevas técnicas y, gracias a Dios, disminuyen los tiempos de internación, los tiempos promedios de internación hasta hace pocos años eran de 4 o 5 días por persona, hoy estamos en 2 días y medio, o sea, que eso ha sido un adelanto, gracias a que hay cirugías ambulatorias, de que hay procesos que se pueden ir avanzando, dándole una mejor calidad al paciente, que es el objetivo. Por eso, lo que nosotros queremos hacer es un proyecto basado en un programa médico arquitectónico, o sea, que tienen que participar todas las partes, no es ni el edilicio, ni simplemente lo médico, es la suma de las cosas con una proyección de, como dice el intendente, de 10, 15 años que sabemos hacia dónde va esto. Yo estoy muy contento por las decisiones que ha tomado Miguel, primero de traer a la autora Grimberg como directora infectóloga, infectóloga, como ella explicitó bien su especialidad en infectología, pero no es curar infecciones solamente, sino está basada mucho, mucho, mucho en lo que es prevención y profilaxis, y hábitos saludables previos a poder tener o no una infección. También, como dijo el arquitecto, esto para mí es un placer, porque esto era lo que veníamos queriendo hacer, un plan director. Cuando Miguel me viene a hablar, lo primero que me dijo, planificar un plan director a 10 años, hacer un hospital funcional y con un proyecto de crecimiento de acuerdo a lo que nosotros queremos. También en esto va, qué medicina queremos ofrecer, de acuerdo a la población, de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a una serie de cosas. Nosotros no podemos tener hoy una cirugía de trasplantes, tenemos que ser realistas, pero el proyecto un poco que explicaba el arquitecto es en base a eso, de lo que nosotros pretendemos, de lo que queremos y a dónde podemos llegar. Que esto va también con indicadores, con estadísticas y una serie de cosas. Y aparte, contento porque la doctora nombró una serie de cosas que la salud tiene que ver mucho con todo, con el medio ambiente, con la vivienda, con el agua corriente, con el gas, que respetemos las normas de tránsito, bueno, todo es salud. Realmente todo tiene que ver con la salud y a su vez la salud tiene que ver mucho con la educación.